Dos colombianos, Alejandro Marín y Andrés Martínez Tutec, se inspiraron en Donald Trump en un cortometraje llamado Crusade in Wonderland, Rise of the Trump. En español, cruzada en el país desde las maravillas del ascenso de Trump, la cinta aborda a una familia de inmigrantes que reside en Wonderland, un lugar que vive en medio del temor y la incertidumbre que ha generado el discurso del candidato presidencial. En estas últimas elecciones lo que hemos visto es el resurgimiento de monstruos y narrativas que pensábamos que estaban atrás, los discursos que nos dividen y que llevan por el camino del odio y la intolerancia son extremadamente peligrosos, eso fue lo que aseguró Marín a la hora de preguntarle por este cortometraje que fue grabado aquí en Estados Unidos, precisamente en la ciudad de Nueva York, con artistas latinoamericanos, con artistas árabes, el elenco es de inmigrantes. De verdad que el nombre me da mucha risa, DROMF. Pero definitivamente seguimos viendo que el cine es el espejo de lo que estamos viviendo, de lo que está viviendo sobre todo los pueblos y bueno, interesante que ahora en Estados Unidos la otra mirada de los latinoamericanos en los Estados Unidos es bastante interesante. Y que bueno, será la comedia también, como que uno se ríe de todas las loqueras que uno ve el diodio, chico. Sí, a través de la sátira están contándonos un poco de la realidad. ¡Gracias!